Yo mato por ella, tu barrerito Quiero darte en folio en la silla, por las rodillas Y olvidarte, voy a mentirarte con un reloj sin la amanecilla También pilla, chupete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue por los teces Y ese lo merece, por esa rosa cubriente